¡Saludos cordiales Honduras! Esta mañana es nuestro interés revisar con el mayor detalle posible, con la mayor minuciosidad posible, la crisis del Ministerio Público, una institución fundamental para que funcione la impartición de justicia, la aplicación de la ley y, por ende, el Estado de Derecho. Hace cerca de seis o siete semanas ya que las voces de los trabajadores de esa institución se han hecho sentir retumbando en las calles de Honduras exigiendo algo. ¿Qué exigen? ¿Qué piden? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué está pasando? ¿Quiénes son los responsables? Y evidentemente, ¿cuáles son las propuestas de solución a esa larga lista de problemas que ya han sido puestos a la consideración? No solamente de las autoridades allí, intramuros, sino de puertas para afuera. Y hoy queremos revisarlo con dos invitados que tienen mucho que contarnos y que ilustrarnos en nuestro foro de TV Azteca Honduras. Están aquí con nosotros el honorable abogado Víctor Marín Paz, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, y el abogado Leonardo Cuellar, secretario de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Ministerio Público. Abogado Paz, bienvenido al programa. Es un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias. Abogado Cuellar, es un gusto tenerle aquí también con nosotros. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de las peticiones a tiempo, nunca tuvimos respuesta, ni por nuestras máximas autoridades en la institución, y ahora, por supuesto, en otros sectores donde hemos llevado nuestra luz. ¿Cuáles peticiones? ¿Qué han pedido ustedes? Específicamente, lo que es una mejora salarial, que compone dos aspectos. Una por costo de vida y otra por lo que es aumento salarial por resultado de la gestión. Abogado Cuellar, antes de que nos cuente la crisis y la situación que enfrenta su institución, cuénteme, ¿qué significa la Asociación de Empleados a la que usted pertenece? ¿Es diferente a la Asociación de Fiscales? La Asociación de Empleados y Servidores del Ministerio Público es una asociación que aglutina a todos los colectivos de la institucionalidad del Ministerio Público. Fiscales, empleados de vigilancia, aglutina absolutamente a todos los conductores, conserjes, absolutamente a todos los colectivos del Ministerio Público. ¿No significa que sean dos grupos antagónicos, ni mucho menos? No, para nada. De hecho, el Ministerio Público cuenta con todas asociaciones de mucha importancia y relevancia, como la Asociación de Fiscales de Honduras y la Asociación de Empleados y Servidores del Ministerio Público. Muy bien. ¿Cuántos empleados aglutinan? Cerca de 4.000. ¿De todo el país? De todo el país. ¿De cuántos que son en el Ministerio Público? ¿Cuántos son la totalidad de empleados? Cerca de 3.900 por ahí. Muy bien. Es muy interesante saber eso. Desde sus ojos, ¿qué es lo que pasa en el Ministerio Público? En el Ministerio Público, como usted sabe, es una institución que forma parte del eslabón más importante del sector justicia y que por años se ha intentado menoscabar la institucionalidad de esta. Y también los servidores y empleados del Ministerio Público han sufrido un menosprecio a la dignificación, por ejemplo, de su calidad y dignificación de lo que es su salario. En ese sentido, pues tenemos más de 10 años sin recibir ningún reajuste salarial. Y esto, pues preocupa porque deviene también de una desidia, digamos, o responsabilidad de las máximas autoridades que no han dado respuesta a un problema que tiene que ver con la motividad de los funcionarios del Ministerio Público en ejercer un trabajo que representa para nosotros 24-7. que son muchas horas de trabajo, es un cansancio realmente rotundo y que en definitiva tenemos todo el deseo, digamos, de darlo todo por la sociedad en proteger sus más altos intereses. ¿Usted qué función desempeña allí adentro? Actualmente soy fiscal de la Fiscalía Especial de Protección hacia la Mujer. ¿Y usted? Soy fiscal jefe en la sección de debate en la Fiscalía de Elito Comunes. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Ese retraso de aumentos salariales que ya lo establece la norma interna que ustedes tienen y otras anormalidades que ustedes han estado planteando. ¿Por qué pasa? Intransigencia, irresponsabilidad y falta de voluntad relacionado a lo que es esa adhesión que debe tener todo gestor a las acciones o facultades de la institución. Entonces, ese desempoderamiento o falta de voluntad en mejorar la situación o los resultados de una institución hace de que no importe el debilitamiento que se esté produciendo en los principales, que es la columna vertebral, los servidores, ¿verdad? Y entonces, automáticamente, no digamos si estamos hablando del transcurso de 10 años, se produce un desmejoramiento, por supuesto, muy grande. ¿Quiénes son los responsables? Las máximas autoridades que hemos tenido durante estos últimos 10 años, para referirnos en la última administración. Anteriormente, también hubieron algunos aspectos que se han venido sumando, ¿verdad? Pero para hacer énfasis principalmente en estas dos administraciones que han sido a cargo del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla Banegas. ¿Pasa desde hace 10 años que no mueven el salario de los fiscales? Es correcto. Nosotros tenemos dos situaciones establecidas en el artículo 45 del Estatuto de la Carrera Fiscal, que de hecho lo motiva y fue creado desde hace muchos años, desde su creación en la institución. Y es que tuviésemos los empleados las posibilidades de dos tipos de salarios. Uno, por gestión de resultados, ¿verdad? Que no se da desde el 2002, ¿verdad? Y otro relacionado al costo de vida. Ese de costo de vida, ¿verdad? Tampoco se ha dado en las condiciones que corresponde, tanto de que el 2013, que fue el primer año del fiscal general, no se dio. En el 2021 tampoco se dio de ninguna índole. Y el 2023, pues está pasando lo mismo. Ese cúmulo de esos tres años y en nosotros, que se ha dado abajo por el índice inflacionario, estamos hablando de porcentajes de 4, 5, 6, 7, ha provocado que haya un desmejoramiento del 37 al 44%, ¿verdad? Y solo de costo de vida. No digamos el otro que hace muchísimos años no se da. Eso ha provocado una precaria situación económica en los servidores del Ministerio Público, desmejoramiento, desmotivación y, por supuesto, se manifiesta en los demás resultados que institucionalmente tenemos. Ayúdeme a entenderlo mejor, yendo al detallito. Partimos del hecho de que el fiscal tiene, los fiscales en general, tienen un salario y tienen dos condiciones para que ese salario vaya moviéndose. Uno, me dice usted, el índice de inflación y el otro, gestión por resultados. ¿Estamos claros hasta ahí? Es correcto. Ese de gestión por resultados, ¿cómo se mide? ¿Cómo se establece? Hay parámetros, incluso en la normativa interna, que son las evaluaciones, que son el respeto a la carrera fiscal. Eso hace de que se pueda medir los resultados por año, pero el tecnicismo que se ha utilizado es no medir, no medir esas evaluaciones y, por lo tanto, han pasado más de 20 años y no se concretiza o se materializa el efecto de ese artículo. Sigamos profundizando. ¿Cuáles son buenos resultados en la carrera de un fiscal? ¿A qué le llaman buen resultado? Es el desempeño, no tener denuncias, es la carga, es, por supuesto, los resultados en cuanto a audiencia, debates, el lugar donde se encuentra gestionando. Hay varios parámetros, por supuesto, el perfil, lo que es la profesionalización, estamos hablando del avance de estudios, cuando ya uno suma maestrías, posgrados, y también existen otros elementos y es la carga de personal que tiene, lo que es el, sobre todo, el perfil interno ante la institución relacionado a todos esos aspectos. ¿No tiene que ver el resultado de los juicios que llevan los tribunales? Sí, claro que sí. Cuando le mencionaba los resultados de la audiencia inicial, que son tres posibles resultados, los resultados de los debates, la efectividad de la investigación, todos esos aspectos vienen a ser lo que provocaría un resultado en la evaluación. Muy bien. ¿Cuáles de los dos factores que usted mencionó, abogado Paz, son los que no han sido considerados en esta última década para incrementar los salarios? No, un tecnicismo con falta de voluntad, de no hacer evaluaciones, ni respetar la carrera fiscal, entonces automáticamente no se ha dado por años. Abogado Cuellar, ¿cuánto devenga un fiscal mensualmente? Para ingresar, 21 mil empiras. ¿Ese es el sueldo con el que inicia? ¿21 mil empiras? 21 mil empiras. Es una pobreza, me parece. Es menos de mil dólares. Totalmente. Y luego, ¿está acordado en la ley de la carrera fiscal que cada cuánto tiempo debe irse revisando ese salario para aumentarlo? Cada año. ¿Cada año? Cada año. Cada año el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público estipula que se tienen que dar esos dos aumentos de acuerdo a lo que ya explicaba el abogado Marín, en cuanto al desempeño dentro de la actividad jurisdiccional como dentro de la actividad administrativa. Asimismo también en la profesionalización y el perfil que tiene cada fiscal. Eso se tiene que revisar anualmente, algo que no se ha hecho ya desde hace más de dos décadas. ¿Y podemos intuir entonces que desde el 2013 o 2014 hay fiscales que comenzaron a trabajar y ganan lo mismo hoy en día? Totalmente. Totalmente. Hay fiscales que deben ganar por debajo de lo que es nuestro arancel como abogados. ¿Por qué importa tanto la crisis del Ministerio Público a la sociedad? Sencillo. Como he dicho en su momento, el Ministerio Público es el eslabón más importante del sistema de justicia en Honduras, de justicia penal en Honduras, y por tanto sale encomendado de manera constitucional lo que es la tutela de los altos intereses generales de la sociedad. Y como antecedente, debo manifestarle, cuando se reunió la famosa Comisión ADOC allá por los años 90, en lo que se constituía como la reforma a todo el sistema de justicia, donde surge el Código Procesal Penal, el CONAD, etcétera, se estipuló de que el Ministerio Público debe ser incluso un órgano extrapoder, precisamente la vigilancia de la legalidad de la actuación de los poderes públicos. Por eso se caracterizaba como una entidad extrapoder. En ese sentido, el Ministerio Público tiene una alta responsabilidad con la sociedad, altísima responsabilidad con la sociedad, en el cuidado de sus más altos y sagrados intereses. ¿Han estado a la altura de esa responsabilidad? Creo que estamos a la altura de esa responsabilidad. Nuestros puestos, ninguno de nuestros puestos han sido por cuestiones o de injerencia política. Injerencia política, pues que sí que ha venido de arriba, pero dentro de nuestras, digamos, juramentaciones, deviene la politicidad. Con lo cual, nosotros solo nos debemos al cuidado de la sociedad. ¿Ustedes no tienen afiliación política alguna? Ninguna. ¿Nunca la tuvieron? ¿Votan? Sí. ¿Así ocurre con todos los fiscales del Ministerio Público? Con todos. ¿Me van a decir ustedes que no hay fiscales a los cuales desde afuera le sentimos el olorcito político? ¿Van a venir ustedes negándome eso a mí? ¿En mi cara? Se lo contesto. Ese es un aspecto propio de todo ser humano, ¿verdad? Que pueda tener por familia, peor acá en nuestro país, por familia, te involucran, ¿no? Este es de esta afiliación. En lo personal, y déjeme decirle que soy muy seguro en la respuesta, si usted lo observa, materialmente es una, de hecho, existe como prohibición dentro de los funcionarios del Ministerio Público. Es una institución apolítica, ¿verdad? Eso significa que se prohíbe dentro de la normativa interna participar en todo proselitismo político, reuniones. Todo eso está prohibido en nuestra normativa. Entonces, claro, si usted me pregunta si de alguna manera ha votado o tiene familia o algo u otro aspecto, ¿verdad? Pero el ambiente, el perfil dentro de los servidores del Ministerio Público es ser apolítico y por lo tanto no participamos. En relación con lo que le pregunté antes al abogado Cuellar, quiero comentar algo. En una de sus pancartas, en las luchas que ustedes han escenificado en las calles de Honduras en las últimas semanas, leí una frase que me espantó. Se los comento con la mayor sinceridad del mundo. Dice una de las frases en una en una pancarta de los fiscales. Derecho que no se pelea, se pierde. Señores, ¿qué miseria de Estado de Derecho el que tenemos si yo tengo que pelear por mis derechos? Mis derechos son inherentes a mi dignidad. Yo no tengo por qué andárselo peleando a nadie. Yo no tengo por qué pedir la palabra para opinar. Yo no tengo por qué pedir permiso para ir a mi iglesia. Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para para ejercer mi derecho. Ejercer mi derecho es ejercer mi dignidad. Pero si ya los fiscales, los fiscales, nada menos, dicen que derecho que no se pelea, se pierde. Por Dios santo, ¿en qué sociedad de simios estamos nosotros? ¿Están conscientes de ahí ustedes? Y de hecho, permítame decirle de que nosotros defendemos derechos fundamentales y libertades ciudadanas. Curiosamente, ¿qué mal ejemplo daríamos si desde nuestra trinchera o desde nuestros espacios, dentro de nuestra propia investidura, no defendemos los nuestros propios? Le diré algo, Lick. Esto solo es un antecedente. Un antecedente. Ahorita estamos pelando, evidentemente, por la dignificación, que es digno, la dignificación del salario de los empleados y servidores del Ministerio Público. Pero que no se equivoque las entidades políticas o los que vienen entrando como funcionarios del Ministerio Público o lo que van saliendo. Esto será un antecedente porque estamos dispuestos ya a defender la institucionalidad del Ministerio Público como un órgano que se presta a defender los derechos de la ciudadanía. Y lo vamos a hacer desde nuestros espacios como lo hemos estado realizando y no vamos a permitir ningún tipo de injerencia por parte ni política ni sectaria. Nosotros no debemos a la sociedad hondureña y así tiene que ser. Don Víctor, este movimiento que tienen ustedes en las calles, ¿cuánto tiempo lleva en la fermentación de esa lucha? Una cosa es lo que hemos visto en la calle en las últimas seis semanas, pero supongo que usted viene reclamando eso tiempo atrás. Correcto. Yo estoy en la presidencia de la asociación desde el año pasado. En junio tuvimos reunión presencial con el fiscal general, ¿verdad? Desde ahí le manifestamos, honorable señor fiscal, tiene que incluir urgente en la planificación anual el POA, ¿verdad? Tiene que incluir la mejora salarial. Recoja los manuales de puestos y salarios, ¿verdad? Documente todas esas evaluaciones que hemos tenido por años para que se pueda materializar como argumento una mejora salarial. ¿Y qué respuesta se tuvo? Que sí lo iba a hacer. En enero, casualmente, el 16, 18 de enero, se le solicita, ¿verdad?, de que se materialice ese aumento en los porcentajes de 15 y 10. ¿Y no se hizo? No se hizo. Se le dio un espacio de tiempo para que diera respuesta y aún en lucha, de que hoy estamos dentro de la sexta semana, en la sexta semana que iniciamos la lucha, casualmente el 6 de febrero. ¿Pelean ustedes solo por dinero en una institución donde hay tantas cosas que mejorar? Me lo responde después de una pausa, si le parece. Detenemos un minuto el conversatorio para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Sigo espantado aquí porque un fiscal de la República del Ministerio Público en Honduras gana 21.000 empiras. Es el día que comienza a trabajar y ese salario es menor a mil dólares. Eso me parece a mí ciertamente indignante. Más allá de que yo considero que no debe pagársele a ningún funcionario, a ningún empleado, a ningún trabajador. Solamente valorando el riesgo que conlleva su trabajo, porque si nos vamos al riesgo, entonces estableceríamos una nación en donde ganen más dinero los argentos que los profesores. Y eso para mí es inaceptable, absolutamente inaceptable. Voy más allá de eso. Yo creo que el salario, el estipendio, la compensación económica debe ir por la línea de lo que representa su trabajo para la sociedad y la utilidad de un trabajo bien hecho, evidentemente bien hecho. De un fiscal es construir justicia y la justicia es la madre de la paz, que es la que todos estamos buscando en nuestra sociedad. Por eso, por eso estoy de acuerdo con ese concepto que hemos planteado acá. Estoy conversando con dos líderes de las asociaciones de funcionarios, de profesionales que trabajan en el Ministerio Público en relación con la crisis que atraviesa esa institución. ¿Están paradas las actividades por ahora en el Ministerio Público? Sí, correcto. ¿Totalmente? Existe alguna excepción en relación a los detenidos en flagrancia. ¿Desde cuándo están paralizadas las oficinas? Desde hace tres semanas. Hay un cierre de las calles adyacentes a los diferentes espacios laborales a nivel nacional de los edificios, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede acceder a su interior. Sin embargo, no habíamos avanzado a los espacios laborales de medicina forense y las secciones de turno hasta esta semana. ¿En todo Honduras? En todo Honduras. ¿Se ha debilitado el Ministerio Público con el tiempo, abogado Paz? Sí, y es muy alto el porcentaje de debilitamiento que hemos tenido. Imagínese su buena observación en cuanto a los salarios que tengamos o los parámetros que debe tomarse en cuenta. Si bien es cierto los riesgos y todo lo demás, pero la importancia de las gestiones que realizamos, le voy a manifestar otro ejemplo. Si usted se asombra con 21 mil empiras de ingreso, ahora se asombrese cuando no hay carrera, no se materializa la carrera fiscal. Cuando en el avance del tiempo, siendo fiscal, ejerciendo su función, logra avanzar 10, 15, 20, 22 años y no asciende de ser fiscal auxiliar. Y esos 10, 15, 18 y hasta 22 años no le permiten avanzar. Actualmente somos de 860 fiscales, 741 seguimos siendo fiscales auxiliares, independientemente de esas cantidades de tiempo. Y esos 741 no llegamos a 35 mil empiras en esos 20 años de ejercicio. Aparte de iniciar con 21, no hemos podido avanzar más de 35 aún en 20, 22 años de ser fiscales del Ministerio Público. ¿Ustedes están luchando solo por dinero? No. ¿Por qué más han levantado su voz? Correcto. En la recuperación de la dignidad de los servidores del Ministerio Público, su hallada de muchos años. El lema principal es la mejora salarial, pero venimos exponiendo en esta misma lucha otros aspectos de vulneración. Enuncienlos, por favor, aunque no los expliquemos tanto. Correcto. El siguiente aspecto de lucha, por años, a los servidores del Ministerio Público no se les paga el 100% de sus derechos laborales adquiridos. Siempre les salen con el 50%. Cuando salen de la institución. Cuando se retiran voluntariamente de la institución. Ajá. Una vulneración. ¿Con qué argumentos? No, porque al no mantener los fondos institucionalmente o porque de manera antojadísima, les salen con el 50% y lo demás que lo peleen en demandas laborales. Entonces, en la ventanilla está colgada aquella frase ya célebre. No hay dinero, no entiendes. Correcto. Exactamente. Así, así, así es el tipo de respuestas. Perdóneme que venría. Yo sé que es una situación dramática, pero yo soy una persona de buen humor. Segundo aspecto, el riesgo que conlleva nuestra gestión no ha sido tomado por las autoridades superiores ni por el Estado. Tanto que vemos un sistema o un reglamento de protección que no viene a materializarse ante un riesgo eminente, una denuncia o posible agresión en la vida de la familia o los bienes. Entonces, tercero elemento a sumar es el comportamiento administrativo de las autoridades superiores de intimidación en procesos disciplinarios, vulneración de derechos, traslados arbitrarios. Eso hace, está en la normativa, hay un reglamento que soslaya todo tipo de derechos hasta incluso la libre expresión. Tanto que si un fiscal no puede hablar de su caso, porque entonces está sometido a audiencia de descargo y hasta despedirlo. Porque solo lo tiene, solo lo puede hablar el vocero, Yuri Mora, alianciado, verdad, por manifestarle esos ejemplos así prácticos. Un ejemplo. Vamos a un cuarto. Un cuarto es el manejo interno, verdad, darle, estar pendiente de la columna vertebral, verdad, tener esa efectiva comunicación. Imagínense que el fiscal general en 10 años, el 80, 90 por ciento de los servidores del Ministerio Público ni siquiera lo conocieron. Claro, ahí hay un problema en la forma que se elige. Entonces vamos con autoridades superiores desligadas de la columna vertebral. Es por eso que la diferencia de ese mejoramiento, cuando le decía, por supuesto, el doctor Cuellar, que le decía que si nosotros hemos realizado bien nuestro, nuestro trabajo, verdad, en palabras comunes. Y él le decía sí. Y es porque una, los servidores del Ministerio Público, el 80, 90 por ciento, verdad, hemos estado realizando aún con la falta de logística, con la falta de lo que le mencionaba. Hemos estado realizando nuestro trabajo. La afectación es el tipo de autoridades superiores que nos colocan desligadas completamente de lo que es la institución como tal y cada una de sus funciones. ¿El fiscal debería salir de entre los fiscales? Probablemente sería la mejor manera o al menos alguien que respondiera a un proyecto o una visión que conozca internamente la institución, no netamente por aspectos o voluntades políticas. Y no digamos, no digamos si viene a llegar a un presupuesto limitado, llega con todo su equipo de asesores, de asistentes, motoristas. Y así lo mismo con el fiscal Ajunto y los demás. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Miren, les invito a un cafecito esta mañana, antes de que ustedes me vayan a ir a denunciar a la Fiscalía de Atención al invitado. Un cafecito para cada uno. Buen provecho, a ver, a ver, a ver si le gusta. Señor Cuellar, ¿el Ministerio Público se politizó? Bueno, el Ministerio Público ha sido el botín de guerra, digamos, de las entidades políticas, de los grupos políticos. Y los antecedentes hablan por sí solos. Para no hacer el cuento largo, allá por el año 98, cuando se pasó, digamos, la Dirección de Investigación Criminal a manos de la Secretaría de Seguridad. El hecho, por ejemplo, que no se respete los requisitos formales para ser Fiscal General o Fiscal Gerardo Ajunto. Recordemos de cómo llegó el abogado Leonina Rosa Bautista siendo el diputado cuando había una prohibición expresa. Ahora, pues, ya sabemos el antecedente que ocurrió con las máximas autoridades actuales. Siempre ha servido, siempre han intentado trastocar, y no es para menos, lo que es el ente de acusador, el acusador público. No es para menos. Y causa la percepción que los fiscales, como lo ha dicho el abogado Barín, causa la percepción de que, en realidad, se percibe de que llegan a proteger sus intereses únicamente. Es decir, que no se preocupa, digamos, por dotar al Ministerio Público de todo ese material logístico, la motivar al empleado, al servidor del Ministerio Público en su profesionalización, sino que más bien se percibe como una autoridad encargada, digamos, de que las causas, digamos, no caminen. Que no es culpa, y hay que decirse, la sociedad hondureña no es culpa del fiscal. Es decir, nosotros llevamos las causas de manera profesional, de manera objetiva, de manera legal, como así lo dictan los principios rectores de la actuación de cualquier agente de tribunales. Sin embargo, arriba parece que ocurren cosas distintas, cosas extrañas, que hay que denunciar. ¿Qué son cosas distintas y cosas extrañas? Por ejemplo, el hecho de que no camine un enjuiciamiento. No estoy diciendo de que en estos últimos años ha ocurrido. Sin embargo, sí tenemos antecedentes, por ejemplo, de fiscales que conocen de alguna causa en específica, de connotación, digamos, que tenga que ver con corrupción gubernamental, y simple y sencillamente de arriba le dice al fiscal, bueno, mire, tráigame el expediente. Yo voy a... Alarga una revisadita en esta gaveta por unos 25 años. Más o menos, mire, vamos a revisarlo. Voy a revisar la ortografía. O simplemente lo trasladan de un fiscal a otro fiscal. Existen ciertos mecanismos que se han utilizado, digamos, para que el enjuiciamiento no camine. Y eso lo ha denunciado totalmente nuestros compañeros de Uferco. Entonces, yo creo que necesitamos un fiscal que esté comprometido y que sobre todo, por sobre todas las cosas, entienda la naturaleza del Ministerio Público. Abogado Marín, muéstrame ese escudo que usted lleva. ¿Se lo puede sacar un momentito para mostrarlo en la cámara? Ese es el que llevan todos los... Sí, es una chapa de identificación única. De identificación personal. Exactamente. Es así. La puede utilizar en... Aquí está registrado... 139, creo que es. Un número, un registro F139. Este es único. Sí. Es número. Ese es el que corresponde a su registro. Ministerio Público, República de Honduras. Ah, mire. Qué interesante. Tenía curiosidad por ver una cosa de esas de cerca. Guárdala, por favor, allá mismo en la misma bolsita plástica. ¿Cuánta carga de trabajo tiene un fiscal abogado? Sí. La carga es demasiado pesada, ¿verdad? Pero hay... Cuéntamelo en detalle, por favor. Un fiscal de la sección de instrucción tiene 2.000, 3.000 y hace unos poquitos años tenía una... Casos, expedientes en investigación. ¿Cuántos? 2.000, 3.000. Fiscalía de delitos comunes donde yo tengo varios años de estar. Por supuesto, en otras fiscalías tiene... 2.000 casos, un solo fiscal. Exactamente. Simultáneamente. Simultáneamente. Sí. Ni me lo siga diciendo porque creo que me puede dar algo. 3.000 casos, un fiscal. Exactamente. Estamos hablando de la sección de instrucción. ¿Cuáles son los estándares internacionales? Así ocurre en todo el mundo y solo yo soy el que... Como soy una persona sencilla y no entiendo muchas cosas, me asombro. Así ocurre en Alemania, así ocurre en Estados Unidos, así ocurre en Japón, así ocurre en el primer mundo. Yo le puedo hablar, por ejemplo, de la Europa continental en donde, gracias al Ministerio Público a quien le debo mucho, me ha profesionalizado, le puedo decir que en España, por ejemplo, el fiscal está acompañado por cinco asistentes, por fiscal. Sí, es un equipo en la oficina. Correcto, claro. Las causas que ellos llevan son menos que las que nosotros llevamos. Es decir, la causa risa que en el primer mundo, las causas más llamativas son el tráfico de hachís, por ejemplo, que viene de Marruecos. No tienen un homicidio cada tres meses. Cada cinco minutos. Correcto. Entonces, pero me impresiona cómo votan, cómo dignifican a ese fiscal, tanto en su salario como en su aspecto logístico y estructural. ¿Cuántos casos lleva en promedio? Llevan un promedio de 230 casos más o menos por fiscal, con cinco asistentes. Y aquí, sí, con cinco asistentes. Y aquí un fiscal, ¿con cuántos asistentes trabaja? Ninguno. Le diré, en otras secciones, como en la siguiente sección de audiencia, el promedio podría andar de 400, 500 casos. En las de debate, probablemente ande de 200 a 300 expedientes. O sea que, perdón, no me llevé tan rápido. Un fiscal de audiencias lleva 400 casos. Correcto. O sea que ese señor podría tener audiencias todo el día, incluso podría tener audiencias montadas, por así decirlo. No sé qué palabra exacta utilizar. Acumuladas en la misma hora en los tribunales. Correcto. ¿Podría tener citas el mismo fiscal en el tribunal de Atima, Santa Bárbara, en el de Lucerna o Cotepec, en el de Salamao, Lancho y en el de Comayagüela, Francisco Morazán, al mismo tiempo? No, ahí hay un aspecto que es el... La territorialidad. La territorialidad. ¿Cómo está distribuida? Pero si el caso tuviese esas implicaciones en esas circunscripciones municipales que le menciono, se puede dar el caso que un fiscal tenga audiencias en distintos lugares al mismo tiempo. Sí, sí. Lo que pasa es que administrativamente se solucionan ese tipo de casos por la dependencia que hace que usted se le asigna que vaya allá y este va para acá. Ajá. Ahí en ese puntito. Ahí en ese puntito. Si se le asigna que, por favor, el abogado Cuellar me ayude con este caso porque no puedo cubrirlo, por así decirlo, en el día a día. ¿Qué conocimiento va a tener este señor de un juicio que este otro señor ha tenido durante los últimos tres meses, seis meses? El uso desmedido, óiganme bien, del principio de dependencia jerárquica ha hecho también, ha provocado un deterioro en la calidad de los fiscales, de los servidores del Ministerio Público. Porque debo sumarle antes de que, mire cómo acá nosotros es inversa. En una fiscalía, como en la que estoy yo, que tiene más de 100 fiscales, ahora pregúnteme cuántos asistentes tenemos esos 100 fiscales. ¿Cuántos asistentes tienen esos 100 fiscales? Cinco. Cinco distribuidos en todas esas secciones, para todos esos 100 fiscales. Más bien al inverso que nos mencionaba el doctor, el doctor. O sea que un asistente tiene 20 fiscales. Sí, trabaja con todos y es más, no se alcanza para eficientar las funciones que debe de tener un asistente. ¿Un fiscal cuenta con la vigésima parte de un asistente? Es correcto. Y mire, le voy a decir algo. Yo estoy en la Fiscalía Especial por cuestión de la mujer. Nosotros somos cerca de 33 fiscales y solo tenemos dos asistentes. Pobrecito. Y de hecho, no solo se traduce a la falta de acompañamiento de este personal humano, sino también del aspecto logístico. ¿Usted quiere saber cuántos vehículos mantiene una fiscalía tan delicada como la Fiscalía de la Mujer y de la Niñez? Se lo pregunto, ¿cuántos vehículos tiene la Fiscalía de la Niñez? Somos cerca de 33 fiscales y tenemos dos vehículos a nivel nacional para realizar todos los actos de investigación que devienen sobre la problemática en lo que es la violencia de género, maltrato familiar y todos estos delitos que transgreden y perjudican a nuestras mujeres. En ese sentido, nos parece increíble. Es decir, no me lo está preguntando, pero yo, en mi caso personal o en los casos de los fiscales, nosotros tenemos que hacer citas para el uso del vehículo. ¿Se puede traducir esto en una eficacia al 100? No. Es humanamente imposible. Yo, Leonardo Cuellar, abogado de este domicilio, solicito que me presten el vehículo el día el día jueves 23 de abril del 2042 porque voy a tener una cita. Y se encuentro cupo en esa fecha. Pero por otro lado, sí que es importante manifestar también el aspecto logístico muy, 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 muy antiguo. Es decir, tenemos problemas estructurales, logísticos, humanos graves. Pausa. El último silencio para nuestros anunciantes en el foro de este día. Don Gilberto, lo que estamos viendo ahora con la intención de abrir relaciones diplomáticas con la China es un cambio de paradigma en las relaciones internacionales de Honduras. Sí, Honduras tiene que modificar mucho su visión sobre el mundo, ¿verdad? Somos una nación pequeña, digamos, en cuanto a habitantes. Imagínense que China tiene 1.440 veces más habitantes que Honduras, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Las dimensiones que hay, digamos, la proporción. Y en general, pues hay una visión del mundo que efectivamente surge de esta corriente latinoamericana donde el sur debe pelear sus derechos frente al norte, ¿verdad? Porque hemos sido expoliados, explotados, sometidos a la política del extractivismo, que por cierto, China no se escapa de eso, ¿verdad? Hay muchos países donde China tiene políticas extractivistas también y que nosotros tenemos que evitar. ¿Eso es hacerse amigo de países que no tienen libertad? Es que eso de la libertad en Occidente, mire, ahí vamos a chocar culturalmente, ¿verdad? Lo que aquí consideramos libertad es tener 75% de pobreza, por ejemplo. O en América Latina, 300 millones de pobres, ¿verdad? 700 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que esa es la democracia que nosotros resaltamos de Occidente. ¿Y usted considera que es libertad lo que vive el pueblo cubano, lo que vive el pueblo nicaragüense, lo que vive el pueblo venezolano hoy en día? Yo he vivido en los tres países. He visitado Venezuela 27 veces, he visitado Cuba más de 20, he vivido en Nicaragua por más de 6 veces y la he visitado más de 20 veces. He vivido en los barrios más, digamos, más pobres de Managua. ¿Hay libertad allí? Sí. Nunca he visto un acto represivo político, nunca. ¿Hay en Cuba un periódico donde un caricaturista como yo pudiese dibujar libremente contra el régimen? Miren, hay más expresiones de, ¿cómo se llama?, de críticas al gobierno en Cuba de las que hay acá de manera en la población. ¿Cuántos periódicos hay? Hay uno. El Granma, ¿no? ¿Eso es libertad? Bueno, aquí hay seis, pero no tenemos libertad. O sea, o ocho. No lo comparezco con otro. Solo compárelo con el concepto de libertad. De libertad de expresión en el sentido de Occidente, ¿verdad? Pero es que la libertad es otra cosa. La libertad es poder tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación. La libertad es sentirse libre internamente. Por ejemplo, también. Por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, yo miré un día caminando en La Habana a las dos de la mañana, en una zona bastante oscura, vi pasar a una banda de muchachos. Y, por supuesto, como hondureño me asusté. Dije yo, aquí perdí todo, ¿verdad? Y era una banda que efectivamente era una banda musical. Venían con sus trompetas. Era una banda de otro tipo. Sí, sí, sí. Pero cuando ya los vi de cerca me fijé. Venían con trombones, con violines. Era una banda organizada de músicos. De músicos. Y venían a las dos de la mañana caminando con sus instrumentos porque evidentemente venían de algún evento. ¿Y por qué hay tanta gente huyendo de esos paraísos de libertad que usted alaba? No, no, no. Cuba es un país subdesarrollado como Honduras, como Venezuela, como Nicaragua, como Costa Rica, como El Salvador, digamos, que ha aumentado su nivel de migración. Y, por supuesto, ¿verdad? Somos países con unos niveles salariales que ha sido muy discutido ahorita con la reforma de la ley tributaria que no compensan el trabajo de los trabajadores de nuestras naciones. Y que sí encuentran compensación en el capitalismo desarrollado de Estados Unidos. Usted es diciente, don Graco, evidentemente. Sí, evidentemente. Sí, porque su lienzo para dibujar sería una pared de una cárcel. Mi estimado. No creo que tendría libertad para expresar sus ideas y plasmarlas. Uy, hay mucha crítica en Cuba. Me aterra esa respuesta tan demoledora que usted acaba de darme. Esa es la realidad. Mi lienzo para dibujar sería la pared de una cárcel. Exactamente. Así sería. Eso es inimaginable para mí. Esas son las libertades, ¿verdad? Y la libertad no es relativa. La libertad es libertad. Libertad de expresión. Libertad de culto. Miren lo que sucede aquí en el vecindario, en Nicaragua, lo que está sucediendo con la Iglesia Católica. Libertad de educación. Libertad de cátedra. Libertad de pensar. Libertad de trabajar. Libertad de que el gobierno no decida sobre mi vida. O sea, el gobierno tiene la obligación de darles a todos la oportunidad de salir adelante. Y eso es lo que no ha hecho ningún gobierno. O sea, darnos educación pública de calidad. Servicios de salud de calidad. En eso debe estar ocupado el gobierno. Tiene que ahora mismo Cancillería, y yo sé que aquí no tiene que ver nada, Gilberto, está más ocupado en estos temas de relaciones con China, en vez de defender la soberanía real del país, porque tenemos una demanda sobre Cayo Zapotillos con Belice, y Guatemala y Belice están definiendo su frontera en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, terminando la fase escrita de ese juicio, y nosotros, a tres meses que termine esa fase, y que podamos solicitar intervenir en ese juicio, la Cancillería no se ha pronunciado. O sea, eso es soberanía. No es porque un embajador escribe un tuit y responderle de una forma grosera. Eso no es ejercer soberanía. Y la soberanía no es un concepto romántico. Son los derechos de nuestro país, es el territorio de todos los hondureños que tenemos que defender. Y son recursos económicos. Porque estamos hablando en el Caribe, toda esa riqueza se la están comiendo otros países, y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos más preocupados por buscar, según esto, nuevas oportunidades, nuevas panaceas que a la vista están. O sea, ¿quién comparte nuestros valores? Los comparte Taiwán. Democracia es un faro de democracia en Asia. ¿Quién comparte nuestras libertades? Taiwán. ¿Por qué Estados Unidos sí ha apoyado a otros países, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Japón, Corea del Sur? Correcto. ¿Y por qué ellos sí salieron adelante? Porque la industria europea estaba destruida y ellos industrializaron. Bueno, la nuestra está destruida. ¿Por qué el mundo no copia el modelo chino? ¿Por qué el ideal es Estados Unidos? ¿Por qué la gente emigra hacia Estados Unidos? Yo no escucho que la gente emigre hacia China continental. Por un tema de... Pregúntele a todos los hondureños que van a estudiar becados a Taiwán. Ahora mismo hay 50 hondureños jóvenes que están aplicando para una beca en Taiwán y la van a perder. Militares. Se han invitado a funcionarios. O sea, ellos quieren transmitir su experiencia en todos los países del mundo. Pero si nosotros lo que tenemos es una visión ideológica, no vamos a ver todas las oportunidades que el mundo nos ofrece. ¿Usted defiende que esa visión ideológica de su gobierno es la correcta para Honduras, don Gilberto? Es que ideologizar el debate es un error, ¿verdad? De hecho, usted ha visto la semana pasada que hay diferentes visiones ideológicas en el mismo gobierno. ¿Verdad? Hay debates. ¿Así le llama a las contradicciones? Claro, hay diferencias ideológicas. Por ejemplo, Barquero cree más en la versión del libre mercado, ¿verdad? Que fue una... que lo expuso, ¿verdad? Y cree más en el tema de ciertos privilegios fiscales, por ejemplo, que lo que cree otro sector del gobierno, por ejemplo. Y lo que hay es un debate abierto sobre qué nos conviene más. Pero se ha ido demostrando que las exoneraciones, por ejemplo, han sido perjudiciales para el país. Y me agrada mucho que usted no evada el debate de las ideas. En ese sentido, quiero preguntarle algo, don Gilberto. Finalmente, ¿cuál de los amigos de esta tendencia ideológica? Chávez, Correa, Evo, ¿quién otro de ese...? Ortega. Ortega. ¿Quién de ellos ha sacado de la pobreza a sus países? Bueno, en el caso de Venezuela, hasta el año 2016, que empezaron las 700 sanciones que Estados Unidos deserció sobre ellos, el 98.3% de la población comía tres tiempos de comida al día o más. Entonces, ¿quién empobreció? Estaban en un 26% de pobreza y ahora pasaron a un 34 en seis años. Entonces, ¿quién empobreció a Venezuela está fuera de Venezuela? Claro que sí, porque acuérdese que el 19% del combustible que consumía Estados Unidos era producido en Venezuela. Y eso simplemente se cortó. Y además le prohibió comercializar el petróleo con otras partes del mundo. Lo mismo hizo con Cuba. El vía, sí, es importante a Estados Unidos, porque si también nos aplica a nosotros sanciones a Estados Unidos solo con las remesas... No, porque nosotros no tenemos petróleo, no se preocupe. No, pero tenemos remesas, que es lo que mantiene la economía. Ahí está el Salvador en el exterior. El Salvador no perdió sus remesas por abrir relaciones con China, pues. Nos quedan solamente dos minutos. Utilicemos para una dinámica interesante. Formuló en sí una pregunta entre ustedes. ¿Qué pregunta quisiera plantearle a Don Graco para que la responda casi con un telegrama? Sí, yo quisiera saber si usted tiene miedo del gobierno, de una visión diferente en el gobierno, en el sentido de que nos puede hacer quedar peor que los gobiernos nacionales y liberales que tuvimos los últimos 40 años. Miedo no tengo, tengo preocupación. Sí. Y yo he vivido de mi trabajo y no yo de los gobiernos. No, 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 ni yo tampoco, nunca he sido un funcionario. Déjenlo responder, por favor. Y he vivido a través de todos los gobiernos y conozco la historia y estudio relaciones internacionales. Entonces, mi preocupación es para la mayoría de los hondureños. Seguramente nosotros vamos a tener la misma vida que hoy tenemos, a menos que usted sea funcionario en el exterior. Pero de ahí vamos a tener la misma vida. Entonces, la preocupación es por el país. Su turno, Don Graco, para formularle una pregunta a Don Gilberto. ¿Cree realmente que la política exterior de Honduras está siendo manejada bajo el principio de interés nacional o en un interés de tipo ideológico y que busca justificaciones en ese tipo de relación? No, me parece que el mundo cambió, el mundo cambió radicalmente en los últimos 10 años, sobre todo. Hay una multipolaridad ahora y que creo que nos estamos tratando de adaptar a eso y eso obviamente genera resistencias naturales. Pero creo que hay, creo que debes saber que hay las mejores intenciones, sobre todo para las mayorías y no es una visión del partido y no es una visión sectaria tampoco. Como experto, ilústrenos en un detalle técnico. ¿Cuánto tiempo lleva la formalización de relaciones diplomáticas entre dos países? Es inmediata. Si hoy es el día cero. Si hoy firman, hoy se acaba. ¿Qué impresión tiene usted de este proceso al que nos vemos abocados con el anuncio de la presidenta? ¿Cómo será recibido en China? ¿Hay pláticas ya adelantadas? ¿Qué cree usted que ocurre en el próximo futuro? ¿En el futuro inmediato? Sí, 100%. Ya las pláticas, las negociaciones, porque esto es de negociaciones, también ya están realizadas. Lo único que nos... el estilo del gobierno es lanzar la controversia, que se cree toda esta confusión, dejar que se aplaque un poco, porque aquí duran tres días los escándalos e inmediatamente toman la decisión. Así lo hacen siempre. Les agradezco por haber estado con nosotros. Espero que se hayan sentido cómodos y que haya sido una buena experiencia, que les haya gustado el cafecito. Yo protesto por el tiempo, necesitamos más tiempo. Sí, por supuesto. Que lo sepan en la presidencia del canal, por supuesto. Muchas gracias, señores. Que tengan un día muy lindo. A todos ustedes, gracias. Que Dios bendiga a este querido país. Feliz día.